En el nombre de Jesús, victoria es En el nombre de Jesús, levantado está En el nombre de Jesús, su libre es En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, victoria es En el nombre de Jesús, levantado está En el nombre de Jesús, su libre es Yo le canto y le alabo, yo le salvo y le adoro En el nombre de Jesús, victoria es En el nombre de Jesús, levantado está En el nombre de Jesús, su libre es El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús es que todo es El nombre de Jesús levantado está El nombre de Jesús es que todo es Lo de tanto y la amo Lo de tanto y la amo Con el nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús es que todo es El nombre de Jesús levantado está El nombre de Jesús sublime es El nombre de Jesús es poder El nombre de Jesús es que todo es El nombre de Jesús levantado está El nombre de Jesús sublime es Lo de tanto y la amo ¡Gracias! 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 Muerte, después soy Dios Cante y muertes al solos Cante y muertes al solos Cante y muertes al solos Cante y muertes después soy Dios Cante y muertes al solos